A los pítese de Venus. De Vicente Blasco y más menos ez. Audiolibro 9 de 23. Como era extremadamente jugador y poco favorecido, por la suerte, intervena en toda clase de negocios a caocios a cambio de valiosas comisiones. Mientras tanto, Inocencio VIII parecía preocuparse de la organización y de una cruzada, lo mismo que sus antecesores pero sin copyright chito alguno. Su única victoria fue traer a Roma al príncipe turco de Gemmo y Xem, como decan los espamas menos soles. A la muerte del gran Mohamed, dos de sus hijos se habían disputado la corona imperial. Era Bayaceto quien suceda al victorioso padre, y su hermano menor, Gemmo, que contaba con muchos partidarios, ten a que huir de Constantinopla, en 1482, para que a Cucopidaitele no lo suprimiese, buscando refugio entre los caballeros de San Juan, que ocupaban la isla de Rodas. El gran maestre de dicha orden ve en Gemmo un poderoso medio para tener en jaque a Bayaceto, y ajustaba, finalmente, con copyright este, un tratado, en virtud del cual los llamados caballeros de Rodas guardarán en custodia al pretendiente Gemmo, a condicione de que el emperador turco no atacase su isla, pagando, ademese, con pretexto de la manutenciene de su hermano, un tributo anual de 45.000 ducados. Gemmo era enviado a unas tierras que los sanjuanistas posean en Auvernia, y desde entonces los reyes de Francia, de Mpoles y de Hungrá, la réplica de Venecia y el Papa todos los que deseaban ser temidos de Bayaceto para que los dejasen en paz pretendieron tener bajo su custodia al gran turco, pues as, llamaban al príncipe de Gemmo. Inocencio VIII pudo mese que sus contendientes, dando el capeló cardenalicio al gran maestre de Rodas, as, como muchos privilegios y libertades a la mencionada orden, y el príncipe turco pasa a vivir en Roma con una guardia, para su propia seguridad, de caballeros sanjuanistas. Ademese como Gemmo iba a ser un copidaitesped del Papa, copidaites te cobrará en adelante los 45.000 ducados anuales que entregaba el sultene. Roma entera se puso en movimiento para recibirlo. Tal era el pavor infundido por Mohamedes Pucopidaitese de la toma de Constantinopla, que había circulado la predicción de que el soberano de loa turco se irá hunda a apoderarse de la ciudad eterna, estableciendo su alojamiento en el Vaticano. Y todos creyeron ver un acto de la voluntad divina al cumplirse tal vaticinio, pero de diferente modo, llegando el gran turco como cautivo y no como vencedor. Se aposen de Gemmo en el Vaticano, y allí, viví tranquilamente varios amas menos os, sin dejar de inspirar inquietudes a su hermano Bayaceto, pues una parte del pueblo turco, as, como los genzaros, parecán dispuestos a sublevarse a favor suyo si se presentaba en el paese. Otro suceso mese importante hizo olvidar la llegada de Djem. En la noche del 31 de enero de 1492 recibí el Papa la noticia de haberse rendido Granada a los reyes carlicos el 2 de dicho mes, colombose en las torres de la Alhambra las banderas cristianas y un gran crucifijo de plata regalado por Sixto IV para que precediese a las tropas en esta última guerra contra los infieles. La rendiciene de Granada la consideraron en Roma como una especie de compensaciene por la copyright rudida de Constantinopla. Los futuros reyes carlicos enviaron al Papa a 100 prisioneros moros, en agradecimiento a los auxilios que les había prestado durante su campanas menos a. A pesar de hallarse muy enfermo, fue Inocencio VIII en procesione desde el Vaticano a la iglesia de Santiago, en la Plaza Nabona, que era propiedad de los Spamas Menos Soles, celebrando allí una gran fiesta. Los regocijos blicos resultaron numerosos. El embajador Spamas Menos Sopa una representación eblica de la conquista de Granada, el cardenal Rafael Rieri organizó un cortejo reproduciendo la entrada triunfal de los soberanos Spamas Menos Soles en dicha ciudad, y Rodrigo de Borja dio en la Plaza Nabona la primera corrida de toros, a estilo de Spamas Menosa, que presenciaron los romanos. El sultene turco, en relaciones continuas con el Papa desde que copyright este guardaba a su hermano Djem, le envió como regalo una preciosa reliquia. La lanza con que Longinosaba abierto el pecho de Cristo clavado en la cruz. El musulmene Bayaceto garantizaba la autenticidad de dicha reliquia. Los cardenales Mese afectos al Papa, presididos por Juliano de la Roberé, salieron lejos de Roma para recibir a los mensajeros turcos, incaundose de la santa lanza. Inocencio VIII por Shimo ya a la muerte, abandone el lecho para presidir dicha solemnidad. El arma bendita fue llevada en procesión y a Trapcopiraitese de Roma hasta las habitaciones particulares del Pontfice. Al verse Rodrigo de Borja suplantado por Roberé, que ocupaba en la ceremonia el sitio mesionorfico de Sputcopiraitese del Papa, quiso abrumar a dicho rival con su riqueza y su callardá, y asistía al recibimiento de la santa lanza, vestido lujosamente a la espamas menos sola, montando un brilloso corcel, que manejaba con su habilidad de consumado jinete, la espada al costado, y en la cabeza, una gorra con adornos de perlas, rematada por airoso penacho. Dicha procesione fue el último acto oblico de Inocencio VIII. De junio a julio estuvo entre la vida y la muerte, y la certeza de su Prishimo Finagrav la falta de seguridad en Roma. No pasaba un solo da sin asesinatos. Las turbas vivan olvidadas barra de tonas las imposiciones del orden. El Mcopiraitico del Papa, que era judo, hizo degollar a tres ni más menos os de diez a más menos os seguene. Contaban las crínicas de entonces, llevando al enfermo la sangre de ellos para que la bebiese, ni con medicamento capaz de reanimar su vigor. Este remedio monstruoso no era raro en la medicina de aquella Copiraiticoca, siempre predispuesta a emplear la sangre humana para fines de la Copiraitico. Se en el Inocencio admitir el terrible brebaje, y en sus últimos Dasaene tuvo fuerzas para llamar a los cardenales en torno a su lecho, exhortándolos a la Concordia, pidiendo que eligiesen un pontfice mejor que Copiraitico. El 25 de julio de 1492, en las primeras horas de la noche, moré Inocencio VIII. Sus actos meses notables habían sido dar ayuda a los reyes carlicos en la expulsione de los judos de Spamasmenosa y publicar una bula contra las brujas y hechiceros existentes en Alemania, documento que sirvi de base a ulteriores persecuciones de la Inquisicione. También Copiraitene en su tiempo se falsificaron muchas bulas pontificias por empleados de la Santa Sede, ganosos de adquirir dinero fuese como fuese, a imitaciene de Francesceto Cibo, el hijo del pontfice. Este, cuando no andaba a altas horas de la noche por las calles de Roma con un grupo de libertinos, intentando penetrar a viva fuerza en las casas donde vivan mujeres bonitas y recibiendo las mese de las veces palizas de padres y esposos, se dedicaban al juego en casa del cardenal Riario, que era un incansable taerre. Una noche perdí Francesceto 14.000 ducados, y fue a quejarse a su padre de que el cardenal jugaba con cartas marcadas. As, deba de ser, pues todos los que jugaban con Riario, aunque fuesen compa más menos eros suyos de consistorio, salán perdiendo. Claudio Borja recordaba la tumba de Inocencio VIII. Como era un monumento de bronce con hermosas esculturas del arte cuatrocentista, la haba conservado, pasando de la antigua iglesia de San Pedro a la actual vaslica. Gracias al valor artístico de dicha sepultura, la memoria de Inocencio VIII se perpetamese que la de otros pontfices superiores a copyright L, K2 en olvido. Lo designaba la inscripción es sepulcral como el Papa bajo cuyo remado haba sido descubierto el nuevo mundo. Una falsedad escandalosa pens Claudio. El Papa murió el 25 de julio de 1490, 2, o sea cuando Colene de Ibaene en Palos, sin saber cómo iniciar su viaje por falta de marineros, y Martene Alonso Pincene lo salvaba reclutando tripulaciones. Esta inscripción de la tumba de Inocencio VIII ha sido redactada muchos a más menos os despucopiraitese de la muerte de dicho Papa. Los enemigos y calumniadores del spa más menos son Alejandro VI hasta pretendan robarle la gloria del gran acontecimiento geográfico ocurrido bajo su pontificado. CAPTULO 3 En el que se habla del ruidoso triunfo del vicecanciller, de la bella Julia, esposa de Cristo y de su hermano el cardenal Faldero cuando lo más menos a natividad, la cu más menos hada de Bustamante, torca el curso de su humor agrio contraenciso de las casas, formulaba siempre la misma crítica. Le gustan las gentes de mala conducta. No lo puede evitar. Un hombre que la echa de cristiano. Un padre de familia con tantos hijos, y una esposa tan buena, y tan tonta. Si el embajador oa tales críticas, procuraba excusarlas con una benevolencia protectora. Su rico amigo, y ahora compa más menos héroe de diplomacia, querá ser, ante todo, un artista, un escritor. Tena una concepción erromtica de la vida. Todos los grandes hombres, seguene copida y tele, habán llevado una existencia desordenada, esta incurrir a veces en los mayores vicios. Le pare ca imposible el talento sin ir a compa más menos hada de escandalosos defectos y hasta de aberraciones. Y por una lógica a la inversa, imaginbase que todos los que vivan emancipados de la moral corriente deban ser de gran talento, aunque no lo demostrasen. Por eso consideraba con irresistibles impata a los intelectuales y a los pecadores, cual si unos y otros perteneciesen a la misma familia. Lo más menos a Nati no iba completamente descaminada en sus maledicencias. Este personaje que visitaba al papa todos los meses y mantena una estrecha relación y de amistad con la mayor parte de los principes eclesiásticos, y he consideraba obligado a ser un poco bohemio dentro de la magnificencia de su vida, perdonando fraternalmente a cuantos menospreciaban las conveniencias sociales y morales, manteni copyrightndose al margen de ellas. Por algo escriba libros y coleccionaba cosas antiguas. La concurrencia a su mesa y sus salones resultaba algo hetero copyrightnea. Al lado de los cardenales tomaban asiento gentes de vida aventurera, pero de nombre copyright lebre. Aristcratas arruinados y sospechosos, artistas cuyas costumbres eran contadas a lodo con guimas menosos de ojo y rubores. Am, lo que me interesa de caenciso es que las gentes tengan una novela en su vida. Lo importante es ser alguien. El malo acaba por hacerse bueno. Dios perdona a todos y debemos imitar su bondad infinita. Esta tolerancia causaba extra más menos eza a muchos de sus comensales. No podrán explicársela en un hombre clasificado para siempre entre las gentes tranquilas y de morigeradas costumbres. Invitaba a todas las familias de su paese que pasaban por Roma, y sonrea conmovido agradeciendo los elogios dedicados a su lujosa vivienda. Me distingo algo de mis colegas de las otras replicas de un copyright rica, de ca con falsa modestia. Esto consiste en que soy un poco artista. Tengo aficiones que ellos no conocen. Y pensar que en nuestro país no se enteran de la importancia que les estoy dando con mi prestigio en Roma. Algunas matronas sudamericanas resuman su admiración y deseando para sus hijas un esposo tan rico y tan bueno como Enciso de las casas. Q copyright suerte ha tenido Leonor. Copyright este era el nombre de su esposa. Q copyright marido insustituible. Para Enciso resultaban molestos y hasta ofensivos estos elogios a su fidelidad conyugal y que todos la considerasen fuera de duda. No se fe, se más menos ora contestaba con una expresione maliciosa, se guene copida y tele. Tal vez la estoy en ga más menos ando con mi hipócresa. Soy muy diablo. Usted, Manuel. X quedaba confundido y apesadumbrado al mismo tiempo por la extra más menos eza casi burlona de las damas. De ningune modo podrán admitir que fuese un diablo. Todas se resistan a creerle de vida desordenada y secreta, como los hombres de talento. Definitivamente era un padre de familia que se lo pueda pensar en los suyos. Un personaje tranquilo, incapaz de tener una historia secreta. Un burgu copyright ese que deba quedarse para siempre ante las puertas de la bohemia, sin conseguir penetrar en ellas por mese que hiciese. Pero esto no disminuó su afecto hacia los que estaban dentro de aquel infierno, cerrado para copyright tele. A Claudio Borja consideraba lo interesante a pesar de su gravedad melangílica y poco expresiva. Inclualo entre los que tienen novela. Y al spa más menos o le agradaba que enciso aludiese en sus conversaciones a la hermosa viuda, mostrando gran aprecio por su persona. Era el nico que pareca acordarse de la existencia de Rosaura, sin duda porque copyright está también copyright en etena novela. Con una discreciene sonriente procuraba mencionar a la argentina, valí copyright en doce de los meses diversos pretextos, y a uno, mismo tiempo sus ojos de pupilas claras, con las grneas un poco purreas, miraban al joven como dici copyright en dole. Los copyright todo y envidió su buena suerte. En realidad, Abba ha pensado muchas veces en Rosaura como algo que se admira de muy lejos, con el convencimiento de no poseerlo nunca. Una mujer as, hubiese redondeado su vida de artista. Pero juzgándola fuera de su alcance, dedicaba una parte de la mencionada admiraciene a los que habán sido meses dichosos que copyright le, viendo en Claudio un reflejo de la personalidad de la otra. Esta era la causa, tal vez, de que lo invitase con frecuencia a su palacio, conversando ambos en la vasta biblioteca, cuyos libros parecán luminosos por la rutilancia de sus encuadernaciones. Yo soy un creyente dijo una tarde de Sput copyright ese de haber almorzado con Borja. Acepto cuantas reglas me imponga la iglesia. Pero al mismo tiempo soy muy humano y conozco las debilidades del hombre, consecuencia lógica de su imperfeccione. Simpatizo con los borgias, sin que esto disminuya mi catolicismo. No incurrir copyright en el absurdo de querer hacer de ellos unos santos calumniados, como algunos de sus panegiristas. Pero tampoco fueron unos demonios, como quieren sus detractores. En punto a pecados, resultaron iguales a sus contemporneos, hubiese alguna vez llegaron un poco mese lejos que ellos, un poco nada mese, fue por la fogosidad excesiva, por la tendencia al contraste y a desafiar a la opiniene, propias de las gentes del Mediterneo, todos ellos mostraron religiosos y creyentes. No hablemos de Calixto III, Varene de Santa Memoria. Alejandro VI, el borgia mesi abominado, fue un pontfice eminente que manejó con maestra los intereses de la iglesia y la despoderosa, hasta el punto de que su adversario y sucesor Julio II le debe la mayor parte de grandeza, heredada de copyright tele. Usted sabe que Rodrigo de Borja Mostri siempre una sincera devociene a la Virgen V llevaba a todas horas una hostia consagrada dentro de un relicario de cristal pendiente del pecho o de una mu más menos seca, para poder comulgar sin copyright rudida de tiempo en el caso de que le sorprendiera la muerte. Hizo Don Manuel una pausa mientras Pareca retroceder con su pensamiento a trapcopyrightese de la historia. Los que juzgan el pasado con arreglo a su mentalidad moderna sigue diciéndose equivocan de un modo lamentable y no pueden comprender el alma de los hombres de aquellos tiempos. Era mese compleja que la nuestra. Viván en el perodo renacentista, donde todos luchaban entre las ansias de placer, despertadas por la literatura. Y una educación cristiana adquirida en su juventud. Comprendo perfectamente la devociene mestica por la Virgen que mostre el pan a Alejandro, la santiforma a compa más menos dole a todas horas, y al mismo tiempo sus varios hijos lectimos, su lubricidad acometedora es lo comparable a la del animal que figura en su escudo. Casi todos los cardenales y muchos pontfices eran parecidos a copyright tele. A N. no se habían purificado las costumbres eclesiásticas para hacer frente a las corticas de los protestantes. Los papas vivan como reyes, teniendo sus mismos defectos, y los cardenales como príncipes laicos. Estaba lejos toda va copyright teleconcilio de Trento con su nueva disciplina eclesiástica. Los pecados de la carne cometidos por gentes de la iglesia provocaban regocijados comentarios, nunca indignación o severidad, como ahora. Enciso se bala de una imagen para aminorar los defectos de Rodrigo de Borja y de los papas y cardenales de aquella copyright poca, igualmente culpables por sus lascivias y esndalos. Los comparaba al soldado que merece castigo por faltar a los reglamentos militares. Desobediencia a sus jefes, mal ejemplo para sus compamas menos eros, palabras sediciosas, costumbres desmoralizadoras. Pero este soldado criminal no es un traidor a su paese, no ha renegado de su bandera, no ha servido a los enemigos de su patria. Aquellos pontfices y cardenales pecadores continuaban siendo, en medio de sus desrudenes, buenos carlicos y muchas veces, el caso de Alejandro VI, servan a la grandeza de la iglesia mejor que los papas virtuosos, gracias a su talento y a su carácter. Ninguno de ellos incurra en herejas. Antes bien. Se mostraban intolerantes y en copyright rígicos en la defensa de la fe. Rodrigo de Borja se preocupa en todo momento de mantener la pureza del dogma y ensanchar los dominios de la iglesia. Esta no perdí nada durante su pontificado. Al contrario, aumenta enormemente su poder temporal. Era sobrio en la mesa, apenas beba vino, nunca se mostró jugador, como Escarampo, los Piarlos y otros cardenales. Su pecado fue gustarle a las mujeres de un modo irresistible, hasta en su mes extrema ancianidad, sin incurrir nunca en el vicio griego, como muchos de sus compamas menos eros de cardenalato, poda haber ocultado fcilmente sus hijos, por ser ilectimos, llamando a los sobrinos, a imitaciones de otros pontfices. Pero este espamas menos sol era incapaz de tapujosas hipócresa en sus afectos. Amaba a sus retomas menosos con un apasionamiento extremado de meridional. Fue un padrazo, preocupándose sin recato de engrandecerlos. Una lujuria de toro bravo, siempre fecunda, y un ambicioso deseo de elevar a su prole fueron los dos grandes defectos de este varene, indiscutiblemente superior, por la firmeza de su carácter, por su coraje reposado y sereno y por sus talentos de gobernante, a todos sus contemporaneos. Animado enciso por la atenciene con que le escuchaba Claudio, sigui comuniundole algunas particularidades de la vida de sus remotos antepasados, seguramente desconocidas para copyright tele. Guardaba en su biblioteca cuanto se había escrito acerca de los Borjas, convertidos en Borgias al establecerse en Roma. Todos le eran familiares. Sabagmo habían sido sus casas, su manera de vivir, sus comidas, sus aventuras. Describí el segundo palacio de Rodrigo de Borja con arreglo a una carta recientemente descubierta del cardenal Ascanio Esforza, su amigo último en el Sacro Colegio. El cardenal de Valencia, frugal en su mesa ordinariamente, daba una explicopida y cundida cena a Esforza y otros tres principes eclesiásticos, entre ellos Juliana de la Rogere. Todo el palacio estaba adornado con magnificencia, siendo admirables los tapices que cubran sus paredes, representando sucesos iséricos. Cada uno de los salones, se guiene la moda de entonces, ten a un rico lecho de aparato, por considerarse este mueble el mese importante de todos. Las alfombras y tapices estaban en perfecta hormona de colorido con el resto del decorado. En el último de los salones, el lecho de honor era de tela de oro y las alfombras tradas de Egipto. Hababa varias credencias o aparadores, con vajillas de oro y plata cinceladas por los meses famosos orcebres de la copyright poca. En aquel momento continuó el diplomtico, Borja y Roberté eran amigos. Se juntaban y apartaban se viene las conveniencias políticas. Pero en realidad Roberté mostró base mese implacable en su odio, por no hallarse copyright este exento de envidia. Sentase indignado sordamente por los copyrights hitos mundanos del cardenal de Valencia, por aquel himene misterioso que atrae de un modo irresistible a las mujeres, se guenedecan los cronistas, por la certeza de que iba a ser papa antes que copyright L, no obstante la influencia que ven ejercitando sobre Inocencio VIII, influencia que indignaba a muchos embajadores, a Cicopita y Tendoles gritar que ya tenan bastante con un pontfice y no necesitaban dos. Junto a la cama de Inocencio VIII enfermo de muerte, disputaban onda ambos cardenales, faltando poco para que viniesen a las manos. Borja, vicecanciller de la iglesia, no poda admitir los aires de verdadero papa cuase daba Roberté, y el cardenal de Valencia, siempre alegre, insinuante y cortcopiraitese, resultaba temible cuando, de tarde en tarde, conseguó a alguien enemigo que montase en hilera. Era grande, vigoroso, gil para la accione, y ten a la costumbre de ir casi siempre en trajes eglaris y más menos en doespada. Ascanio Esforza, el cardenal mes y amigo suyo, gustaba especialmente de la caza, y como reciba a la más menos o rentas eclesiásticas por valor de un millen y medio de flancos oro. Ningene monarca de la tierra posea caballos, perros y halcones como los suyos, con todo el personal necesario para el cuidado de tantas y tan costosas bestias. Cardenales como Borja, Esforza y Roberté sigue diciendo en ciso no eran una excepción. Casi todos los de entonces, a semejanza de los senadores de la antigua Roma vivan rodeados de una curia de parsitos, a mese de sus numerosos sobrinos o hijos. Cabalgaban vistiendo traje guerrero, iban a diario con capa y espada, tenán en sus palacios una servidumbre de centenares de personas, aumentándola en caso de peligro con tropas de matones a sueldo. Los meses ricos y mundanos capitaneaban una faccione de partidarios de su nombre, porfiando entre ellos por Kikopiraitene desplegar a mayor esplendidez en las fiestas de carnaval, costeando carros triunfales llenos de mescaras, orquestas y cantores para dar serenatas, o con pamas menos as de gmicos que representaban en medio de la calle, ante sus palacios. La antigua nobleza de Roma vease humillada por los príncipes de la iglesia. Cada uno de los cardenales ten a sus pintores, sus escultores y, sobre todo, sus humanistas y poetas, que componan obras en lo suyo o de su familia. Rodrigo de Borja ha tenido un hijo llamado Pedro Luis de una dama romana cuyo nombre se ignora siempre, y una hija, Gérnima, habida probablemente de otra madre. Esto ocurría algunos a más menos os antes de 1468, fecha en que el cardenal de Valencia, que se había mantenido hasta entonces simple icono, tuvo que recibir la orden sacerdotal para posesionarse del obispado de Albano. Despucopidaite se de ser sacerdote continuó su vida irregular teniendo nuevos hijos. La mujer que le dio mayor descendencia y vivíme ese tiempo con Copidaitele fue Juana de Catancio Catanel, una romana apodada La Vanoza, de la que no ha quedado ningún retrato. Pero la opinión en general la supone grande, de hermosura rozagante, con carnes pomposas y frescas como todas las mujeres del transtévere, una especie de juno popular. Fue la amante de híodo reposo para Rodrigo de Borja, que además no era tornadizo y predispuesto a cambiar de mujer, dando a sus relaciones y citas una tranquilidad familiar. Tal vez esta tendencia al concubinaje permanente y sligo le libre de la mese terrible enfermedad de la Copidaite poca, que ha cae entonces estragos horribles, y de la que no se libraron cardenales ni papas. Su enemigo Rogere, menos flanco en sus amoros y también Copidaite n menos consecuente, aficionado a pasar de una mujer a otra sin ligarse con ninguna, fue óptima de unas filis, y se agraba su dolencia de tal modo, que en una ceremonia de Viernes Santo le fue imposible descalzarse por no mostrar las llagas que el vergonzoso malaba abierto en sus pies. La vanoza daba cuatro hijos al cardenal Borja. Juan, que fue segundo duque de Gandá, Copidaite Sar, Lucrecia y Jofre. Posea en Roma una casa cerca del palacio de su amante, y por tres veces secas con italianos fin ni aceptaron una posición tan deshonrosa a cambio de los buenos empleos proporcionados por el cardenal. Cuando Borja llega Papa ya acá tiempo que la vanoza ha dejado de ser su amante, pasando a la tranquila situación de madre de sus hijos. Esa mujer mora devotamente en Roma a los 76 a más menos os mucho de Spucopidaite se de la desaparición y de los Borgias. Todas las gentes del barrio la teman en Alximo concepto porque costeaba grandes funciones religiosas en la iglesia de Santa Mara del Popolo, y se había hecho construir en ella una tumba cuyo epitafio latino mencionaba a sus cuatro hijos con una vanidad de plebeya triunfante. Los dos hijos anteriores del cardenal Borja desaparecieron antes de su papado. Germín Mamora joven, y sin historia. Su verdadero primo Copidaite Nito, Pedro Luis, igual nombre que Suto, el favorito de Calixto III, después Copidaite se de una brillante y rompida juventud se extingua igualmente. El cardenal lo había enviado a Spamas menos para que hiciese la guerra contra los moros a las ordenes de Fernando el Carlico, distinguí Copidaite Ndose en varios combates como soldado ardoroso. Su padre compraba para Copidaitele un ducado, el de Gandá, consiguiendo, a Demese, que se esposase con Domas menos a Mara Enricuez, hija de Unto del Rey Don Fernando. El joven tuvo que volverse a Roma en 1488 donde enferm gravemente, muriendo poco despu Copidaite S, y el ducado de Gandá pasa al primer hijo de la vanoza, el llamado Juan, destinado por su padre a ser hombre de guerra. Copidaite Sar, el segundo hijo de la romana, dediguó a los Rodrigo desde su ni más menos eza al estado eclesiástico, sin consultar su voluntad. Seguó con esto la tradicione de la familia. El hermano mayor deba ser soldado y el segundo cardenal. Lo mismo que Pedro Luis y Copidaitele, bajo Calixto III. El eterno vicecanciller era de mano larga para la proteccione de los suyos. Sixto cuarto dispensaba a Peque más menos o Copidaite Sar, teniendo Copidaite este cinco a más menos os del obstáculo cánico para recibir las ordenes, por ser su padre un cardenal obispo y su madre una mujer casada. A los siete lo hacía protonotario, Dole, Ademese, beneficios eclesiásticos en Jtiva y otras ciudades es pa más menos olas. Inocencio octavo lo nombraba obispo de Pamplona siendo ni más menos o a n. Esto no parezca extraordinario en aquel tiempo. Pocos eran los obispos residentes en su dicesis. Los que reciban la investidura episcopal enviaban a un sacerdote para que gobernase en su nombre, preocupándose solamente de cobrar las rentas de su mitra. Yo le doy repetidas veces continuo enciso la carta del cardenal Borja al cabildo de Pamplona anuncindole el nombramiento de este obispo de diez a más menos os. Una obra admirable por su amabilidad insinuante y el conocimiento que revela su autor del egoismo humano. Recuerda el cardenal a los canigos de Pamplona que es vicecanciller de la Santa Sede, tan poderoso casi como el Papa, y se ofrece a ellos y a su iglesia para servirlos en Roma. Ademón no contestará agradecidos. Jofre, Nico de sus hijos, insignificante y sin historia, que recibió el mismo nombre puramente valenciano de su abuelo, fue tambicopida y tené en su infancia canigo y arcediano de la Catedral de Valencia. Lucrecia, por su sexo, no poda aspirar a ninguna prebenda eclesiástica, y su padre la destina a unirse en matrimonio con el hijo de alguno de aquellos se más menos ores de la nobleza valenciana, grandes amigo de la familia Borja desde los tiempos en que Calixto III figuraba como secretario del rey Alfonso. Los contemporaneos de Rodrigo tuvieron a copyright este por hombre de ingenio, vil para todo, de altos pensamientos, sagaz por naturaleza y de admirable actividad en el manejo de los negocios. No era gran orador, pero mostraba una palabra elocuente en conversaciones y peque más menos a esas asambleas, que parecá agrandar sus conocimientos literarios deslumbrando al auditorio. Me lo imagino seguir diciendo Don Manuel cuando ya Pontfice hablaba a cardenales y embajadores. Su voz fue indudablemente avaritonada, en consonancia con su figura majestuosa y sus ojos negros, acariciadores y tenaces. Debí de tener mucho de hombre de teatro, expresándose a todas horas con cierta solemnidad, lo que es bastante comene en las gentes del Mediterneo. Record enciso la relacione de un embajador de Venecia a su gobierno, hablando de esta oratoria algo drántica que usaba Alejandro VI, no solo en los actos públicos, sino igualmente en la vida privada. Cuando el Papa ten a que comunicarle algo secreto, y muchas veces el tal secreto era un enga más menos o diplomtico, lo haga entrar en un peque más menos o gabinete cerraba la puerta por dentro, y se más menos saldóle un sillene, deca con majestuosa gravedad. Sentaos, embajador, y todo cuanto acú, hablemos lo tres los abrene. Vos, yo, y Dios que nos escucha. Levantaba la mano al decir esto se más menos alando al cielo, y era tan solemne el tono de su voz, que al veneciano, no obstante ser un escopiráctico y tener al Papa por admirable comediante, le era imposible impedir la propia emociene. Su palacio, citó en el comedio del camino entre el puente de Sant'Angelo y el campo de Fiori, lo consideraban entonces el mejor de Roma. Puede usted verlo cuando quiera, querido Borja. Es el actual palacio Esforza Cesarini. Slo el cargo de vicecanciller le produca anualmente ocho mil ducados de oro. Sus obispados vanle mayores rentas, y todos colocan en Roma sus numerosas alhajas, su aficiene a las perlas, sus tapices, sus ricos ornamentos sacerdotales, su biblioteca abundante en libros de literatura y de ciencias. Como jinete que había empezado a cabalgar a la edad de ocho a más menos os, ten a una caballeriza mejor que la del papa y la de muchos reyes. Todos sospechaban, ademese, que guardaba ocultos valiosos tesoros en dinero a cu más menos ado. Durante treinta y siete a más menos os de Cardenalato había ido acumulando riquezas, no obstante su generosidad y la opulencia de su vida. Era una reserva irresistible para cuando llegase el momento de entablar la batalla definitiva con su adversario Juliano de la Royere. La luenga agonal de Inocencio VIII dio tiempo al sacro colegio para evitar aquellas alteraciones del orden oblico que se guana la muerte de todo Pontfice, y el conclave se reunió en medio de una relativa tranquilidad. Se lo han sido unos centenares los heridos y muertos, deca un embajador al relatar los sucesos de Roma de Sputopida y Tese del fallecimiento de Inocencio. Audiolibro generado por Leer con los O2.